Es muy probable que no entiendas lo que vengo a confesarte Y te aseguro que en mi vida habría sido tan sincero Noca gente ha conseguido que yo me sienta importante Y tú has logrado que te quiera más de lo que yo me quiero Eres el premio más valioso al que jamás habré aspirado Eres la meta inalcanzable del que todo lo ha soñado Eres la obra inacabada de un compositor frustrado Que por mucho que lo intenta ni relatarte ha logrado Y esos ojos que me llevas que descuadran cualquier chique No hay cabeza que no vuelvas loca con tu boca Así que si esas curvas son normales que alguien venga y me lo explique Tu cuerpo sí que es delito y no lo que escribe yo el ticket Eres arte incomprendido hacia personas como yo Eres esa noche estrellada en la que se inspiró Bangkok Tú naciste para ser el grito de revolución Serás siempre tú mi casa, tú mi causa y solución Quiero ser tus ganas cuando no sepas qué hacer Quiero ser la luz que le dé vida a tu camino Quiero ser el suelo cuando caminas por él Quiero ser tu aire con cada suspiro Quiero ser el sol y ser esclavo de tu piel Ser casualidad y que creas en el destino Quiero que te guardes el mensaje que dejé Eres lo más bonito que he conocido Te haría mil locuras que no hacía ni de crío Escalaría el Everest aunque me muriese de frío Y una vez llegase arriba tras verte que es lo que ansío Saltaría con los ojos vendados hacia el vacío Eres agua cristalina de una cala en las islas Caimán Eres el fuego sin control que vomita un volcán Ahora ya entiendo los calores que me dan Cuando pasas por mi lado yo me vuelvo en Notre Dame Si me pierdo en tu desierto que me traguen tus arenas Y Guantánamo es tocarte que me pongan mil condenas Y si quieres devorarme te dejo vale la pena Cualquier hombre mataría para ser tu última cena Dedicarte a una canción que todavía nadie ha inventado Porque nadie ha conocido el placer de tenerte al lado Y cuando lo haya conseguido y tú ya me hayas sonreído Puedo morirme tranquilo porque ya lo habré logrado Eres el ángel que me guarda las espaldas cuando temo Eres el alma que me falta cuando me asalta algún miedo Eres la barca que me aparta de tanto que ya me debo Eres el agua que me cala y que me calma si me quemo Siempre tuve pánico a lo de quemarme y luego Tan bipolar me vivo largozando de tu fuego Y entendí que proteger el arte no iba a ser un juego Así que deja que me juegue la vida en ti te lo ruego Quiero ser tus ganas cuando no sepas que hacer Quiero ser la luz que le dé vida a tu camino Quiero ser el suelo cuando caminas por él Quiero ser tu aire con cada suspiro Quiero ser el sol y ser esclavo de tu piel Ser casualidad y que creas en el destino Quiero que te guardes el mensaje que dejé Eres lo más bonito que he conocido Todo lo ha sido